Bueno, estamos de regreso con TN Todo Noticias, informándoles lo que sucede desde el interior de la República. Nos vamos directamente hasta Retaluleu, Heidi. Bueno, hay información que nos comparte Mario Tumín. Muy buenos días, Mario. Gracias, muy buenos días, Heidi y Gadiel. Efectivamente, queremos comentarles de que se registró un ataque armado en la zona número 3 de este departamento de Retaluleu. Específicamente hablamos de la colonia Concepción, el cual dejó el saldo de un fallecido y otro gravemente herido. Este ataque, según información de los vecinos, fue perpetrado por dos sujetos que se desplazaban a bordo de una motocicleta. Notaron que sus rivales estaban sentados en la acera de una vivienda ubicada en la tercera avenida de la citada colonia. Cuando fueron atacados a balazos por los individuos que se movilizaban en esa motocicleta. Un dato curioso que reveló la Policía Nacional Civil es que los responsables, según se tiene entendido, y gracias a las cámaras de seguridad que existen en el departamento, pues se pudo observar de que aparentemente eran menores de edad, los cuales cometieron este atentado armado. Queremos comentarles de que las personas afectadas en cuanto a esta situación fueron identificadas como Steven Alexander Liberato García, de 20 años. Este falleció cuando era ingresado a la emergencia de la Ciudad Nacional a bordo de una unidad de bomberos voluntarios quienes se hicieron presentes para auxiliar a estas personas. El otro es Axel Jeremías López, de 16. Queremos comentarles de que Steven Alexander Liberato García, de 20 años, fue el herido. El fallecido es el menor de edad, identificado como Axel Jeremías López, de 16 años. Este falleció, como decíamos anteriormente, a su ingreso hacia la emergencia del Hospital Nacional. El comisario de la PNC, Bayron Loaes, indicó que se están realizando las investigaciones pertinentes, pero todo apunta a que se pudo derivar este ataque por rivalidad entre personas que se dedican a comercializar drogas para el menudeo en ese sector, ya que en la vivienda donde uno de los afectados, quien fue el que resultó herido, este se refugió, se localizaron evidencias que podrían contener drogas, según se pudo establecer. Esta es la información que tenemos del Departamento de Retaroleo. Los vecinos y pobladores les exigen a las autoridades competentes a que se redoble la seguridad en el departamento, y pues el máximo ahora que se dan las caminatas cívicas para poder evitar así a que ocurra algún ataque armado cuando se estén registrando este tipo de actividades. Por ende, pues también las personas y los pobladores hacen el llamado al señor gobernador. Alguien ni siquiera se ha pronunciado al respecto de estos últimos hechos que han ocurrido y que han marcado el departamento, como se da a este ataque armado, pues el cual cobra una vida y deja a otra persona gravemente herida. Por eso la población hace el llamado a las autoridades competentes para que puedan brindar seguridad y explicar este tipo de hechos. Muchísimas gracias. Ha sido este reporte del periodista Mario Tumín desde Quetzaltenango. Un ataque armado en las últimas horas que deja a una persona herida y una persona fallecida aparentemente. También se ha involucrado un menor de edad en este ataque armado. en Colonia Concepción, en la zona 3 de Retaluleu. Exactamente. Bueno, gracias a Mario Tumín por esta información desde el suroccidente del país de a usted. Pues cómo ingresan a estas personas, bueno, a esta persona que fue la que resultó herida de bala y la otra persona lamentablemente fallece, pierde la vida en este ataque armado en la Colonia Concepción. Seguimos con más de esta temática tan triste que se vive todos los días en el país.